Hola, buenas noches a todos. Bueno, me gustaría tratar un tema, ahora que está en todos los medios, la subida del precio de la luz, de la electricidad, tanto a nivel personal, viviendas, empresas, etc. Pero tenemos que irnos unos cuantos años hacia atrás, en los cuales José María Ignar privatizó Endesa. Endesa, como todos conocéis, era una empresa eléctrica pública que daba beneficios, bastantes beneficios además. Pero bueno, Aznar, como otros muchos, Felipe González, y no voy a empezar a detallar un montón de gentuza, pues el señor Felipe González acaba en Telefónica, el señor José María Aznar, ¡oh, sorpresa! En Endesa acaba en el Consejo de Administración, ganando 250.000 euros brutos al año. Los ingresos de este hombre es terrible. Para ser un político y un personaje totalmente mediocre, pero mediocre, mediocre, la verdad hay que reconocer que se ha sabido mover muy bien por los círculos empresariales, políticos, sociales, culturales... Incluso llegó a crear su propia fundación, la Fundación FAES, la cual, pues aconseja qué se tiene que hacer o qué se tiene que decidir en el Partido Popular, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, esta gente no le preocupa el pueblo, no le preocupan las empresas, les preocupan sus propios bolsillos, el suyo propio y el de su gente, llámese familiares o personas cercanas a estos personajes, ¿no? Sinceramente, es difícil luchar contra esto, lo tienen el chiringuito, la verdad, bastante bien montado en España, unos cuantas familias, y lo único que nos queda es luchar. Si nos limitamos a votar cada cuatro años, no vamos a conseguir más que ser cobayas, un trato denigrante a la gente que está necesitada de todo, en fin. Hablaría un poquito más extensamente de este tema, pero bueno, os hacéis una idea de cómo está montado el chiringuito en España, ¿vale? Corrupción por todos lados, o sea, corrupción al 100%. No sé dónde va a acabar esto, pero pinta muy mal, la verdad. No obstante, yo, como siempre os digo, luchar contra los poderosos para beneficiar a los débiles y a los más necesitados. ¡Au pa' ahí!